No, no es muy completo. De chacha con mi carro. No, no, no. Y yo arranque con un horno pixero que tenia que poner los brownies para arriba, los brownies para abajo, a los 15 minutos se quema barro. Y ahora llegar a esto, es un sueño. No, 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 es un sueño. No, por eso es tan perfecto. No, no, no. Es divino. Es divino. Voy a aprovechar que tengo el viento a mi favor. Se asombra de todo el niño que hay en mi interior. Ay, sí, muy lindo. Acá tenemos la cocina del brownies. Ay, muy lindo. Es este arroz de... Sí, un golazo. Mirá, estos son los estrellas de Algarro. Qué lindo. Y vos también esto tenés la posibilidad de que las vendan en otros lugares, obviamente. Claro, a mí me gustó mucho, mucho, pero desde el viernes pasado ya tengo todas las abendicaciones. Ay, ay, ay. Fueron cuatro años de estar remándola en negro con un producto libre de gluten que no está habilitado, o sea, con lo que cuesta vender. Y acá, bueno, es el depósito. Acá voy a poner a largo plazo, ¿no?, un estante. Y alta, como el valet ahí para el barril de miel. Nunca llegué a comprarme un barril de miel. Bueno, todavía no. Pero bueno, sí, azúcar orgánica que viene de Salta, de un ingenio que está muy buena, de un ingenio San Isidro, que tiene una historia de azúcar importante. Listo, anotamos. Esto, por ejemplo, va a ser la salita de fraccionamiento, que de acá, la bolsa abierta tiene que estar en realidad acá, con una mesa y adentro de un barril, por ejemplo, más hermético. Igual acá no entra nada de gluten, pero estas son las medidas, digamos, para que no se contaminen. Bueno, pero sí, es muy complejo. Y aparte, yo soy consciente de lo que hay que hacer para tener un emprendimiento formal. Entonces, por eso apoyo a la economía informal. Pero yo cobro una herencia para hacer todo esto, y no cualquiera tiene un herencia para poder. Rayando paredes sin ninguna explicación las causas perdidas que nunca nadie encontró que sigan buscando en el viento. Y un poco lo que vimos es que la gente que tiene hectáreas de monte lo tienen también productivo. Entonces, si hay una oportunidad, desmontan y chau. Sí. Entonces, lo que tratamos de hacer es de recuperar el valor productivo del monte. Sabiéndolo, porque por ahí lo desmontan, porque lo saben. Claro. La gente que tiene algarrobos no sabe que la chau chambolida sale 230 pesos el medio kilo. Y que sirve para muchas cosas. ¡Claro! Entonces, digamos, es un poco esa tarea también, la de encontrar los productos del monte, poder darle valor agregado para que se pueda vender bien, y reconocer la tarea como para que se siga haciendo. Porque si le pagas dos mangos a la gente que cosecha, no van a cosechar más. No, tampoco lo van a cosechar. Claro. Y el monte se tiene que mantener así, cosechándolo es como sigue saliendo. Si no, se queda. ¿Y hay cosas que igual los tenés como que sembrar para que sigan? ¿O no? Todo es... Mira, no, sí. La lavanda, por ejemplo, este que es el saumo, la lavanda la sembramos. Después la salvia blanca no está en el monte. Este es de vaos, por ejemplo, tiene eucaliptus, alcanfor y romero. El romero lo sembramos, el alcanfor es un árbol que no es de acá. Entonces, bueno, vamos haciendo así algunas mezclas. Bueno, y el mercado de la tierra, ¿cómo fue? ¿Cómo nace? El mercado nació... Abrimos ahora en abril, ¿no? Pero... Venimos desde 2000... Sí. En 2014 armamos una cooperativa de consumo entre varias familias amigas, ¿no? ¿Todas de acá, de Amboy? Amboy a Mancai. Bien. Participábamos de las compras orgánicas, seguimos participando de la compra de orgánicos sí o sí, que se hace dos veces por año. Nosotras veníamos participando en esa compra. Algunos productores grandes decidimos comprarles nosotras, ¿no? Y a los productores más chicos los seguimos comprando en esta compra de orgánicos, no es que nos bajamos, ¿no? Porque también va a suerte que... Porque estaba buena. Nosotras nos empezamos a producir. Yo elaboro los brownies con la harina de la chaucha, justamente de algarrobo, y de chocolate. Que ahora le cambié de nombre, se tienen que llamar muffin, porque el Ministerio de Industria me dijo que el brownie es cuadrado. Y de chocolate. Bien. Así que bueno. Así que bueno, tiene que ser un muffin. Ahora va muffin. Qué lindo. Entonces, también nosotras empezamos a producir alimentos con estas materias primas que fuimos conociendo orgánicas y de productor directo. Ahí se empezó a dar como este crecimiento. Y la cooperativa, éramos 10 familias, y bueno, fue un proceso que derivó en esto. Ahora somos 3 compañeras, no somos 10. 10 éramos muchas para hacer un par de tareas, entonces no terminaba como... Y sobre todo nos preocupábamos por organizar el consumo, digamos. Nos ocupábamos antes por qué consumíamos esas 10 familias y solo por nosotros. Y después nos dimos cuenta que estaba bueno que el laburo social, porque le poníamos mucho de nuestro laburo, fuera para fortalecer a los productores. Claro. Para que hayan más comida. Y el consumidor, bueno, tenemos este espacio y que el consumidor venga. Sí. Digamos, nosotros, este es un proyecto social, no tiene fines de lucro. Entonces, nosotros a los productos le subimos el 30% nada más. Y con eso, digamos, el excedente también lo dividimos en tres. Va para los productores, queda para el local y un poco también para las personas que trabajamos acá. Entonces, bueno, es un proyecto que también... De economía social. Exacto. Por eso pedimos un re-subsidio el año pasado. Son tres locales. Uno acá, uno en Villa del Dique y uno en Villa Ciudad Parque. Y hasta pedimos una chata que está ahí estacionada afuera para poder trasladarnos y ir a los campos a buscar la comida, traerla para acá, ir a los tres nodos a intercambiar. El Valle de Carlos Muchita nos lo dividimos en tres. Nosotros estamos en el medio. Entonces, nos ocupamos de los productores del medio. Y los otros dos, de los productores del norte y del sur. Y después intercambiamos. Qué lindo. Es un trabajo muy importante. Pero recién naciendo. Pero recién naciendo. Todo esto se mueve con energía solar. El horno, todo. Ah, perdón. Tiene los paneles arriba. No, no soy muy completo. De chacha con mi carro. No, no, no. Yo arranqué con un horno pixero que tenía que poner los brownies para arriba, los brownies para abajo. A los 15 minutos se quemaba todo. Y ahora llegar a esto. Es un sueño. No, no, no. Es un sueño. Claro, por eso es tan perfecto. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Así con los fritos que se lo llevan en su torrota. ¿Vos sos celíaca? No. Pero es que gustó el tema. Me gusta mucho cocinar. Claro. Este es el gigambito. Ay, qué lindo. Estos son los frutos. Claro. Esto no debería estar así. Y acá. Esta es la sala de personal, digamos. Entramos por acá. Acá nos cambiaríamos. Acá está el baño del estuario y salimos a trabajar. Hacemos eso, pero así. Y sí, bueno, bueno. Esto lo terminamos de cosechar ahora. Y queda bien estar. No, y ahora ya se terminaron de secar, los tenemos que fraccionar. Fraccionar. Y las mezclas. Y las mezclas. Y las metemos, por ejemplo. Ay, ¿sentieron? Sí, es impresionante. Es impresionante. No, 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 no. Lo metemos así, en bolsas, uno por uno. Y después, en cajas, para los mixers. Ya, ya en las mixers. Ay, no, no me encanta. Claro. Pero no, nos encanta cosechar, nos encanta. Ay, sí, sí. Y es una locura. Así todos estos yuyos. Y el día de cosechar, ¿van ustedes? Sí. Vamos nosotras y cuando vemos que hay cosas que nos faltan, se los encargamos a la gente. Por ejemplo, estos. La locura de hongo de pino. Ay, esos son los hongo de pino. Sí. Hongo de pino, hongo de coco. Sí, divino. Pero es que es muy adentro. Es adentro, pero es saber dónde. Claro. Es que hayan manchones y manchones y manchones. Manchones de pino. Esa es la vira vira. ¿Y qué es la vira vira? La vira vira. Esa es la vira vira. Hay una muy parecida, que es la Marcela. Mira. Ah. Esta es Marcela y esta es vira vira. Bien. Son muy parecidas, pero no son iguales. Hongos, distintos tipos de mezclas, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene vira vira, cedrón. ¿Pero esto sería para un té, por ejemplo? Sí, claro. Pon un té, dale así, pónese en un té. Ay, no, me encanta. Y atrás te dice el uso. Por ejemplo, el mix tierra es digestivo. El primavera es relajante. El verano es refrescante. Ay, qué lindo. Este es un regulador menstrual que viene con... Mix luna. Ay, me encanta. Tiene doradilla, que es un helecho. Un helecho regulador. Artemisa. Y simia, que es esta florcita, como para que le de un color también. Qué hermoso. Tenemos estos que son saúdos. Estuvieron, pareció todo esto, qué divino. Somos tres. Una es nacida y criada acá, con su mamá y su abuela, que iban a cosechar. Así que lo tiene integrado, totalmente integrado. Sabe para qué sirven y dónde están. Claro. Después, Lu y yo, que nos vinimos de afuera, siempre me gustaron los yuyos. Y Lu armó las recetas, las mezclas. Y hicimos un curso con una señora que aprendió de los camiares, de los comechingones. Una mujer medicina que enseña en la escuela de partería. Aprendimos, en general, sobre la alimentación del monte. No solo las hierbas como para curarse, sino con todo este concepto de alimentarte del monte y cuidar tu salud. Claro. Y aprendimos un montón con ella y bueno, nos lanzamos. Y después armaron la marca. Sí. Conjura. Sí. Queremos, obviamente, ponerlo en un envase cerrado, que no le dé el sol y tal. Pero, al principio, por una cuestión económica y, además, también para que se vea la calidad del yuyo. Porque, a veces, viste, vas a una dietética, te presta la hierba y te vienen tus palitos. Sí, sí, y no sabes qué tiene, no sabes qué comprar. Sí, claro. Entonces, nos preocupamos por el secado y también... ¿Y son todos yuyos que encuentran acá? Sí. Los hongos, por ejemplo, no los cosechamos nosotras, sino que los compramos a un hombre de las sierras, que es también nuestra intención. Poder comprar a muy buen precio. Nosotros le pusimos un precio de mil pesos cualquier hierba. El kilo. Y a los 24 me viene a vivir, no? Ya está. Estaba estudiando arte, arte combinado, se llama teoría de cine y de teatro, para tener gestión cultural. Trabajos festivales de cine, esas cosas. Qué hermosa. Y acá, bueno, armamos un club, un carnaval, el carnaval de Amboy, lo que pudimos, como expresión artística. Pero después me dediqué a la costura, cuando llegué acá. Me dediqué a la costura y no me fue. Me hambre, así que después dije, bueno, brownista. Y que el alimento se movía mucho más que una artesanía. Sí, claro. Y con esto que te cuento de la cooperativa de consumo y tener acceso a la materia prima a un precio razonable. Sí. Y que me guste cocinar, fue un... Sí, se fue dando. Se fue dando. Tal cual, tal cual. Muy linda, muy linda la historia. Gracias. Me he sorprendido, ¿sabes? Sí. Vale la pena el viaje. Que es libre, sin protección. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Gracias por ver el video.